Mucho cuidado con el análisis de portadas de hoy, porque es 28 de diciembre, o, mejor dicho, Día de los Inocentes. ¡Adiós! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me veía yo la obligación de subrayar en la entrada aquello de Día de los Inocentes, 28 de diciembre, cuidado, que hay trampitas en los medios de comunicación y, sobre todo, para todos aquellos que están viendo este vídeo desde fuera de España, que no están tan familiarizados con el 28 de diciembre aquí en este país, bueno, pues que lo supieran, porque vais a encontrar alguna noticia que vais a decir, ¿cómo? Con esa cara que ponéis vosotros de sorprendidos, ¿no? Como cuando, yo qué sé, como cuando pitaron aquel penalti de Militao contra el Sevilla, que tú dijiste, ¿cómo es posible? Y luego, años después, te enteraste de que Loa Sala había pagado a Negreira. Bueno, pues más o menos esa cara. Es verdad que antes se prestaba mucho más al tema de las inocentadas este día, se hacían muchas más bromas en los propios medios de comunicación. Yo recuerdo alguna noticia bastante potente, como que Florentino Pérez iba a ser alcalde de Madrid, alguna historia así, pero, bueno, todavía hoy, todavía hoy se siguen haciendo ese tipo de bromas. Yo también las dejé de hacer en casa. Yo en casa solía hacer ese tipo de bromas. Yo le decía a mi madre, mamá, que las notas que te llegaron la otra vez, que no, que al final aprobé todas, que aprobé todas las asignaturas con un 9 de media, señora. Claro, esa inocentada, a mi madre no le terminaba de sentar demasiado bien, porque decía, tú que eres tonto, hijo, y me estás vacilando. Y cuando mi madre me decía, me estás vacilando, lo hacía ya cogiendo la zapatilla. Claro, cuando tu madre coge la zapatilla, o sea, a mí me gustaría ver a los que hacen tiro con arco, a los que disparan al plato, tal, o sea, mi madre con la zapatilla. Yo he visto a mi madre, nosotros vivimos en Valladolid, yo he visto a mi madre tirar una zapatilla, tirarme a mí una zapatilla, estando yo en Praga, de vacaciones, me ha dado la nuca. En la nuca, me ha dado, o sea, que cuidado con la tontería. Pero bueno, volviendo al hilo del tema de las portadas, claro, el problema de todo esto es que este día se presta mucho a hacer noticias fake, y yo pensaba, vale, pero si el resto del año son todo noticias fake en la prensa, a ver dónde voy a notar yo la diferencia. Porque para mí el Día de los Inocentes en España puede ser un 7 de abril, un 23 de julio, vete tú a saber. O sea, la única noticia de verdad que ha dado la prensa, no sé, habrá sido la del tiempo, cuando se la ha dicho el meteorólogo, cosas así, porque las portadas, y aquí se analizan todos los días, han arrojado más mentiras que verdades a lo largo de este 2023 que está a punto de terminar. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco, a ver qué piedra nos encontramos por el camino, qué noticia puede ser verdad, qué noticia puede ser un poquito fake, qué inocentada nos intentan colar. Creo que voy a estar avispado y me voy a dar cuenta, y vosotros también, porque de hecho, de hecho, ya lo voy avisando. En la prensa catalana hay una inocentada que yo he dicho, hombre, yo no sé yo si, eh, a lo mejor habría que currársela un poquito más. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Brasil puede esperar. Ancherotti no ha firmado nada con la confederación brasileña de fútbol, pese a lo que se filtra desde Sudamérica. El Madrid está encantado con el italiano y su idea es reunirse con él, tras la Supercopa, para tratar su renovación. Arriba, pólvora para Xavi. Vitor Roque firma hasta 2031 con una cláusula de 500 millones de euros. Vengo a meter goles. Promete el brasileño de 18 años al llegar a Barcelona. Abajo, la justicia da la razón a Canales frente a Mateu Laoz. Anula la sanción y multa impuestas al futbolista. En la Liga F, Alexia Putellas intervenida con éxito de su rodilla. El Barça no fija ningún plazo de recuperación. Y en tenis, Alcaraz brilla ante Djokovic. En Riyadh, el español gana en tres sets el partido de exhibición. Y en el diario marca Davis, dinero o gloria. En la palabra dinero ponen el escudo del Bayern. En la palabra gloria, el escudo del Real Madrid. Tendrá que priorizar la faceta deportiva para vestir de blanco. El Bayern aumenta su oferta a 10 millones anuales para que renueve. El lateral deberá aceptar ganar menos que eso si quiere fichar por el Madrid. Le queda un año y sigue sin renovar. Arriba, cumplo mi sueño de niño, dice Vitor Roque. Pletórico en su llegada a Barcelona. Abajo, la justicia da la razón a Canales ante Mateu. Se queda sin sanción el exjugador del Real Betis. En Las Palmas, Álvaro Valles, el muro de Europa, 82,5% de paradas. Y en tenis, Alcaraz se exhibe ante Djokovic en Dubái. Bueno, creo que en la prensa madrileña hemos salvado el tema de las inocentadas. No quiero decir que esté de acuerdo en todo lo que pone, pero sí que parece que son informaciones que ellos dan y que no van orientadas a tomarte el pelo. A mí hubiera sido difícil porque si me toman el pelo a mí, que estoy más calvo que una rana, pues vete tú a saber, ¿no? Pero el tema de Ancelotti es lo que me puede descolocar un poco más, por lo que hemos hablado muchas veces. ¿Se quiere renovar a Ancelotti desde el club? No lo dudo. Yo no tengo ninguna información, pero no me extraña. El Real Madrid está muy contento con Carlos Ancelotti. Yo, particularmente, y hablando con vosotros también, muchos de vosotros, tendremos la sensación de que este es el mejor Carlo Ancelotti de toda su carrera, al menos de sus dos etapas en el Real Madrid, pero sigo pensando, y además me cuadra este pensamiento que tengo con la madera de operar del Real Madrid, que no va a haber renovación antes de febrero. No tendría mucho sentido. Es decir, dice el diario As que se van a reunir con él tras la Supercopa y tal. Bueno, si se reúnen con él para empezar a hablar, no creo que vaya a suceder nada. Pero el tema de la renovación yo creo que va a ir lento. Al final, el Real Madrid no suele trabajar así. Y aparte, lo que hemos hablado muchas veces, y lo voy a sintetizar muy rápido, tú no vas a renovar a Ancelotti enero y que luego te la pegues en febrero, por ejemplo, en la Champions. O de repente pegues un bajonazo terrible y se te escape la liga. Entonces, claro, renovas a Ancelotti y lo vas a tener que echar en junio, porque el Real Madrid funciona así. El Real Madrid no te va a permitir una temporada sin títulos. Entonces, bueno, pues vamos a ver por dónde van los tiros en ese caso. Yo creo que si le renuevan, que estoy más en el que sí que en el que no, lo mismo tendríamos que esperar a abril para ver la renovación de Carlo Ancelotti. Y luego sobre el tema de Alfonso Davies, hombre, se veía veniendo. No sé si la cifra de los 10 millones es tal cual, si se ha filtrado desde Alemania o no, pero evidentemente Alfonso Davies entra en el terreno, en el escenario que se han encontrado Chumeni, Camavinga, Bellingham y alguno más. Es decir, dinero, pues mira, dinero te van a pagar más en otros clubes. El Real Madrid no te va a pagar poco, pero no te va a pagar todo lo que te podría pagar el Bayern, en este caso, o la Premier si viniera por el propio Alfonso Davies. Ahora decides. Volvemos a la famosa frase de Valdano que dice, mucha gracia, pero que tiene más razón que un santo. El Real Madrid te paga en gloria. Bellingham lo supo ver, rechazó la Premier para venir al Real Madrid. Chumeni y Camavinga lo supieron ver, rechazaron el fútbol francés, el PSG en este caso, para venir al Real Madrid. El otro día estuve leyendo una noticia en OK Diario, lo que pasa es que no la traje al canal porque era un tema de rumores y ya sabéis que eso no lo suelo traer, pero decían que Rodrigo este verano, o entre Rodrigo y el Real Madrid, habían rechazado un ofertón del Chelsea porque preferían, evidentemente, estar en el Real Madrid. Así que Davies se encontrará ahora mismo ante esa tesitura, ante ese debate posiblemente interno y de cara a su entorno. ¿Qué hacemos? ¿Me quedo con el dinero del Bayern, además un club en el que estoy muy a gusto, en el que soy un jugador importante, o renuncio a un poquito de ese dinero y me voy al Real Madrid a dar el salto definitivo en mi carrera? Bueno, pues lo iremos viendo con el paso de los meses. A mí me parecería un fichaje extraordinario para el Real Madrid, pero como habéis visto, y aquí sí que creo que marca más sobre este atinado, el Real Madrid no va a hacer locuras. El Real Madrid lleva muy a rajatabla el tema económico, el tema del límite salarial, etcétera, porque luego no quiere disgusto. Como dije ayer en un vídeo que colgué sobre Javier Tebas y la flexibilización de las normas, a lo mejor el Real Madrid lo que tiene que hacer es lo que hacen los demás, pasarse por el arco del triunfo, todas las reglas, hacer lo que le dé la Real gana y cuando vengan mal dadas ya aparecerá papá Tebas para flexibilizar normas y que a todo el mundo le vaya bien en el fútbol español. Portadas de la prensa catalana. El delantero brasileño aterrizó a primera hora de la mañana acompañado de su familia y paseó por Barcelona. Se tomó sus primeras fotografías como blaugrana y contó sus deseos. Dice, vengo a aprender y a ganar lo máximo. A la derecha arriba, Alcaraz vence a Djokovic en Arabia Saudí. Hoy remontó un 6-4 y acabó ganando 4-6, 4-6 los dos sets siguientes. En fútbol femenino, artroscopia satisfactoria a Alexia Putellas, fue intervenida con éxito. En el Real Madrid, Ancelotti cerca de renovar, recuerdan que acaba contrato el 30 de junio. Y el Liga Endesa, paliza de unicaja al Barcelona, 91-71. La Crónica de Sport dice que el Barça toca a fondo en Málaga. Y en Mundo Deportivo, hola Vítor. Roque ya está en Barcelona, pasó revisión médica con el club y se vistió con sus nuevos colores blaugrana. Es un sueño hecho realidad. Ahora quiero aprender con el equipo, ayudar y marcar muchos goles. Alexia pasó con éxito la artroscopia, dicen abajo en un faldo amarillo. Y Puma puja fuerte por equipar al Barça. En la Premier, Everton 1, Manchester City 3. Los citizens siguen ganando Sidney, Haaland, Tenis, Alcaraz, Batea Djokovic en tres sets vibrantes. En el amistoso disputado en Arabia y en baloncesto, otro sonrojante KO del Barcelona. En este caso, Antónica Ha, 91-71. Y ya arriba, Mbappé se acerca al Barça. El club destinaría los mil millones de la Superliga a su fichaje. Joder. Bueno, creo que nos hemos dado cuenta todos de cuál es la inocentada, ¿no? En este caso. La de Vítor Roque diciendo que quiere ganar muchas... Ahora, en serio. O sea, a ver, claro, dices tú, la inocentada es... Supongo yo que el Mundo Deportivo te dice que el Barça va a fichar a alguien al que no puede fichar. ¿Y dónde está la inocentada? No sé, repito. O sea, ¿dónde está la inocentada? Joder, que yo no te has dado cuenta, hijo. Dice Mundo Deportivo que el Barça va a fichar a alguien al que no puede fichar. Esa es la inocentada. Ya, ya, ya. Pues como llevan haciendo dos años. Es decir, por eso digo que para mí el Día de los Inocentes puede ser perfectamente un 20 de agosto. Porque esta gente me ha dicho que iban a fichar a Haaland, no le podían fichar. Iban a fichar a Bernardo Silva, no le podían fichar. Iban a fichar a Joshua Kimmich, no lo podían fichar. Iba a volver Leo Messi, era imposible que volviera Leo Messi. Y puedo seguir tirando de nombres que ellos han dicho que podían venir, pero que finalmente no han venido. Que claro, a mí lo de Mbappé, pues sí, entiendo que es una inocentada por cómo lo tienen montado y por el día que es. Pero lo que han hecho con Mbappé es lo mismo que llevan haciendo durante años. De ahí el riesgo del Día de los Inocentes. Que vais a intentar colar una inocentada, me parece fantástico, con algo que hacéis normalmente, que es mentir sobre rumores de fichajes. Es así. Yo esperaba, yo que sé, otro tipo de inocentada. Barça Studios o yo que sé. Negreira. Negreira va a comprar Barça Studios. Podría ir por A, ¿no? Negreira compra Barça Studios. En el último ejercicio de amor por el FC Barcelona. Bueno, pues por ahí podrían ir los tiros. O por ejemplo, Libero, el fondo de esta inversión que iba a comprar Barça Studios, pues nuevo director deportivo del FC Barcelona, junto con Deco. Ahí para que Deco se lleve una comisión millonaria. Pues también podrían ir por ahí los tiros. No te digo yo que no. O yo que sé. El Barça no le pagó no sé cuántos millones de euros a Negreira por neutralidad, sino por lo que todos sabemos, cosas así, ¿no? Podrías haber jugado un poquito con ese formato, ¿no? Pero bueno, Mbappé al Barça, claro. Tirando de la Superliga. Es que, repito, la inocentada hay que currársela un poco más. Porque tú dices, Mbappé al Barça con dinero de la Superliga. Ya, pero es que la Superliga se puede montar dentro de tres años. Vete, tú vas a ver dónde está Mbappé dentro de tres años. Pero bueno, esa es la inocentada del mundo deportivo en el día de hoy. La de decirte que Mbappé va a ir al Barça y lo van a fichar con el dinero de la Superliga. Bueno, fantástico, o sea, de manual. Pero, repito, a partir de ahora, a ver si intentamos, lo pido por favor, os lo pido con todo el cariño que os tengo, no decirle a la gente, jugadores que según vosotros van a llegar al Barça, sabiendo vosotros también que es imposible que llegaran al Barça. Porque entonces estaríamos inocentadas todos los días. Y no se puede dar una inocentada todos los días, porque no todos los días es el 28 de diciembre. Porque si fue todos los días el 28 de diciembre, estaríamos en un escenario casi apocalíptico. Porque yo no me imagino un 28 de diciembre que fuera un 2 de agosto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no todos los días es el 28 de diciembre. Por ejemplo, el 2 de agosto no puede ser el 28 de diciembre. ¿Por qué? Porque yo el 2 de agosto quiero ir a la playa. Y si es el 28 de diciembre, joder, puedo ir a la playa, pero tengo que ir abrigado, pero bien abrigado con gorro y todo. Porque aquí en Valladolid, aquí en Valladolid ayer, ayer había 4 bajo cero. ¿Tú sabes lo que es 4 bajo cero? Se me ponían blanquitas las cejas que yo decía, ¿pero esto qué es? Me están saliendo canas tan mayores hoy. No, no es que fuera mayor, es que hacía mucho frío y estaba helando en Valladolid. Y luego otros días cae la cencellada, que es un fenómeno muy, muy bonito y que tienes que buscar en Google para saber lo que es cencellada. Cencellada, cencellada. La palanca final, la porca, cencellada. Entonces, no todos los días puede ser el 28 de diciembre, amigos del Mundo Deportivo, repito, porque yo el 2 de agosto no quiero que sea 28 de diciembre. Quiero irme a la playa el 13 de mayo, que es mi cumpleaños. No quiero que sea 28 de diciembre, porque además hace bueno. Es verdad que tengo alergia, porque ya es primavera, pero de todo, la pastillita se me pasa la alergia. Es un antihistamínico fantástico. Entonces, dejad de hacer periodismo a basura, porque lo de hoy lo capto yo, que analizo las portadas todos los días. Pero alguien que no lea habitualmente Mundo Deportivo, pero que conozca cómo sois, se puede pensar que lo de Mappé lo decís de verdad, porque decís también que Jalán va a jugar en el Barça. Casi me quedo sin aire. Y os ha dado igual, estabais uno diciendo, jajaja, el otro seguro que comentando, que yo me he reído mucho, y yo también me he reído. La verdad, lo que pasa es que me río interiormente. Y luego ya por terminar con el análisis de portadas, en el tema de Víctor Roque, ayer David Bernabéu, que es el ser más ridículo de la faz de la Tierra, y el peor periodista de este país, a mí me gusta recalcarlo siempre, lo de David Bernabéu, ayer se ponía en redes sociales a intentar buscar una comparación absurda, un debate un poquito forzadísimo sobre si Víctor Roque es mejor que Hendrik o cosas así. Yo creo que... Bueno, David Bernabéu supongo que no verá este vídeo, obviamente, pero creo que deberíamos... Si queremos tocar los bemoles con temas de... Yo soy mejor que tú o Estelba es mejor que tú, vamos a tirar por otro lado. Yo creo que Víctor Roque y Hendrik los podríamos dejar un poquito en paz. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Yo creo que estos chicos llegan a España, Víctor Roque ahora, Hendrik, dentro de unos meses, dentro de todavía un proceso formativo, dentro de un proceso de aprendizaje, de un proceso de crecimiento. Llegan a clubes muy fuertes, con una exigencia muy alta y con una presión brutal. Y cada uno a su manera. Víctor Roque va a llegar, llega a un club en descomposición que le va a exigir lo máximo desde el día uno. Hendrik va a llegar al club más exigente ya de por sí de la tierra. Que desde que pise el césped del Bernabéu la gente le va a pedir que juegue a las mil maravillas y que sea ultracompetitivo, etcétera, etcétera. Yo creo que la prensa, en este tipo de casos, y estoy hablando completamente serio, aquí no estoy en tono de coña ni muchísimo menos. Creo que la prensa debería tener muchísimo cuidado y debería tener muchísimo tacto con según qué debates absurdos y según qué conversaciones. Repito, comparar a Víctor Roque y Hendrik, vale, pero dentro de unos años. Dentro de unos años. O sea, o querer enfrentarles, vale, dentro de unos años. Son dos críos. Acaban de empezar, bueno, ni han empezado su carrera en el fútbol europeo. Sabemos que es un salto muy grande. Vienen de ser jugadores importantes en Brasil. Vienen de ser jugadores que han destacado muchísimo allí en Brasil. De ser futbolistas que están llamados a ser el presente y el futuro de la canariña. De liderar a Brasil en ese Mundial 2026, vale, pero estamos hablando de otro tipo de contexto. Barça y Madrid es un animal completamente diferente. Entonces, esta chorrada de intentar menospreciar a Hendrik para ensalzar a Víctor Roque o si desde el otro lado hay alguien menospreciando a Víctor Roque para intentar ensalzar a Hendrik, a mí me parece absurdo, me parece fuera de lugar, me parece propio de gente que no sabe dónde está parada y me parece que deberíamos guardarnos ciertas teorías, ciertos debatitos tontos para otro tipo de historias. La verdad. Vamos a disfrutar de estos chicos, nosotros de Hendrik, vosotros de Víctor Roque, me parece fenomenal, claro que sí, y vamos a entender por una vez, querido Aido Bernabéu, por una puñetera vez en tu vida cómo funciona, no te digo ya la industria del fútbol, sino el desarrollo y el crecimiento de un chaval que tiene 17, 18 años. porque recuerdo que con Ansu Fati hicisteis algo parecido, que poco menos que era el nuevo Messi y mentalmente os cargasteis a ese chaval, más allá de que luego las lesiones le han ido jodiendo por desgracia la carrera, con la Min Yamal vais por un camino parecido. En cuanto empezó a destacar un poco, le empezasteis a colocar una presión que no le corresponde y dentro de la mala gestión de Xavi, creo que con la Min Yamal está acertando, es decir, le está dando ahora menos minutos, le está poniendo más alejado del foco y a lo mejor los cures lo quieren ver más, evidentemente, pero claro, si cada vez que tú pones a la Min Yamal y tiras un regate, tenemos la portada de Sport, la portada de Mundo Deportivo, las comunidades de opinión poco menos que diciendo que la Min Yamal tiene que jugar ya sí o sí porque es el nuevo Cristiano Ronaldo del mundo del fútbol, pues hacéis un flaco favor. Así que mi consejo es que a Vito Roque lo tratéis como lo que es. Un chaval que llega al Barça que aportara sus cositas cada vez irá aportando más, pero que necesita paciencia, que necesita cariño y que no lo comparéis con Hendrik, porque Hendrik tendría que pasar también esa misma etapa en el Real Madrid. No seáis tan cenutrios. ¿Sois malos periodistas? Sí, ya lo sabemos, sobre todo tú, David Bernabéu, pero no seáis mala gente. Joder, ya ser mala gente es ir un paso más allá, es subir un pisito más y eso queda bastante feo. Así que yo creo que con este speech quizá algo innecesario, pero que me apetecía decirlo aquí, doy por cerrado el análisis de portadas, os recuerdo que hoy es jueves, último directo del año, va a ser súper especial, vamos a hacer un repaso de cositas del año, vamos a reaccionar en directo a la conversación, a la conversación, al vídeo de Iñaki Angulo con Felipe del Campo en el canal de Iñaki, porque tengo muchas cosas que decir de lo que sentí viendo ese vídeo y no son buenas, precisamente así, lo de siempre. Yo os espero aquí a las cuatro y media de la tarde, porque los directos en este canal son súper especiales, lo pasamos muy, muy, muy bien. Gracias por acompañarme, perdón, nos vemos en el directo.